Máquina Máquina Haz el bien y no mires a quién No cuentas cuántos cuentos cuentas a la gente Cuenta cuánta gente, ayúdate sin tener por qué Pruéndete o vete, no niegues que este flow es diferente Ríndete a tu mente y deja tu sentido se despierte Siéntete con suerte, verás como lo malo se revierte Vive intensamente, valora cada instante del presente Ok, mensaje alto y claro, es cuestión de actitud Vivir con plenitud, en gratitud Y tú, tú, guachigón y tú, pidú Tanta preocupación te puede salir caro No te rayes demasiado, te lobo tanto claro No te quedes con lo malo, disfruta con descaro Que eso es lo que vamos a llevarnos Pruéndete o vete, no niegues que este flow es diferente Ríndete a tu mente y deja tu sentido se despierte Siéntete con suerte, verás como lo malo se revierte Vive intensamente, valora cada instante del presente Rompe la cadena, liberate de lo malo y la pena Sacúdete, saca lo malo fuera Si la vida son dos días, lo mejor es sonreír Monte inunda buena, prepárate pa' conectar tu antena Y siente como ya nada te frena Disfruta, baila, canta, saca la mejor versión de ti Ey, wey, dale a otro like Seguimos montándonos lo guay Venimos directo desde Kai Y al que no le guste queden por ahí Ahora que yo me lo sigo usando, ando y salto Me levanto antes que el sol Ya no compito, eso pasó Ahora comparto todos mis conocimientos Pero si tú quieres ponerme en la lucha Me pongo los guantes y te mando pa' la ducha Que vengas pronto a recogerte tu mamá Y no te haga el valiente tirando por Instagram Prendete o vete No niegues que este flow es diferente Ríndete a tu mente Y deja tu sentido, se despierte Prendete o vete No niegues que este flow es diferente Ríndete a tu mente Y deja tu sentido, se despierte Abra un su sentido Llega el estilo más genuino Lo nunca visto Irresistible Infalible El secreto increíble La receta imposible Que te hará disfrutar de este circo La receta imposible